Lo que siento a ti, me empiezo a enamorar Es que hace tiempo te esperé, no hay como que me toqué Eres como yo soñé, eres como iba a finer Y quiero que seas tú, la dueña de mi amor Y quiero que seas tú, la dueña de mi amor Y Dios es para ti, tu día es el sol Y Dios es a ti, ya no es tu corazón Y Dios es para ti, ya no es tu corazón ¡Gracias! Es que hace tiempo te esperé, no hay como que me toqué Y eres como iba a finer, eres como te soñé Y quiero que seas tú, la dueña de mi amor Y quiero que seas tú, la dueña de mi ilusión Y Dios es para ti, tu día es el sol Y Dios es para ti, ya no es tu corazón Y Dios es para ti, ya no es tu corazón Y Dios es para ti, ya no es tu corazón ¡Ey! ¡Oh!